y ahora les voy a mostrar una muy buena opción al momento de comprar equipos electrónicos electrodomésticos o computadoras o bicicletas o incluso motos de segunda mano y son las famosas compraventas aquí la más popular es ésta se llama gas converter y lo interesante de aquí es que todo lo que venden de segunda mano tiene una garantía de un año vamos a encontrar motos audífonos auriculares computadoras un macbook de 14 pulgadas procesador m1 16 gb de ram y 512 de disco duro tiene un año de garantía tienes mouse, cables, teclado hay de todo de segunda mano y con garantía un año de garantía hay de todo de segunda mano y con garantía un año de garantía aquí las memorias son baratísimas, memorias de 64 gb por 10 euros aquí las memorias son baratísimas, memorias de 64 gb por 10 euros este videojuegos este videojuegos para nintendo switch super nintendo playstation nintendo controles xbox todo lo que quieran hay de todo de segunda mano y con garantía un año de garantía un año de garantía un año de garantía un año de garantía de 300 gb de almacenamiento este videojuegos este videojuegos este videojuegos es un videojuegos 3 euros con 99 euros y lo mas increible es que son juegos originales la granja estaba vacía pero allá te la entregue la play todos los juegos es una muy buena opción al momento de comprar juegos al momento de comprar juegos no 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 sé si también deseas comprar cámara mira todas las opciones de cámara que hay de hecho mi cámara la compré de segunda mano en una de estas tiendas de segunda mano nueva que quiere decir que alguien la compró no la usó el 7 black y 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 mirar a ver que consigues a buen precio algunas cosas están a muy buen precio y otras que vale la pena comprarlas en otro lugar entonces a mi me sorprende porque yo no sabía que existían y cuando las descubrí he comprado algunas cosas aquí de segunda mano también también tienen cámaras de vigilancia máquinas de cortar cabello nuevas y de segunda mano y 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